Estamos con Kevin Civil y Luis Olivera que van a hacer su primera pretemporada con la primera división y nada menos que con un viaje bastante largo a Estados Unidos, mañana se van para allá para Orlando. Bueno chicos, ¿cómo están y cómo recibieron esta noticia? Bueno, contento obviamente por esta oportunidad que no la tiene cualquiera. Somos privilegiados de estar acá, pero bueno, fruto de que estamos haciendo bien las cosas y eso nos enorgullece. Luis, vos ya de hecho primera pretemporada con algunos partidos ya con jugadores en primera. Sí, sí, muy ansioso por hacer esta pretemporada la primera vez y no, con tranquilidad y tratar de hacer las cosas lo mejor posible allá. Este es un plantel, como recién justo hablábamos con Pisculichi, en donde hay muchos chicos jóvenes, ustedes comparten con muchos chicos de su categoría, bueno, cuéntanos un poco ustedes qué categorías son y de qué juegan para conocerlos un poco más. Bueno, yo soy marcador central derecho, categoría 98. ¿Y vos? Sí, lateral izquierdo y también categoría 98. Bueno, o sea que se conocen de hace mucho tiempo, ¿desde qué categoría se conocen? ¿Cuándo llegaron al club? Sí, jugamos de hace tiempo juntos, yo estoy desde los 10 años. Sí, ya infantiles venimos jugando juntos y ya hace bastantes años los conozco. Se conocen bien, ya no tienen problema, ya entre ustedes se dicen las cosas y de frente no hay drama. No, por supuesto, sí, sí. Bueno, y con respecto al plantel, ¿cómo lo ven? Hay referentes también muy importantes, como por ejemplo Andrés Alessandro, que es surgido como ustedes acá en las inferiores del club y ha logrado muchas cosas. ¿Qué significa para ustedes compartir un plantel con alguien como él, por ejemplo? No, sí, es algo muy lindo, ¿no? Aprender, mirar a los más grandes y aprender, hablar, escucharlos, que todo sirve, obviamente. ¿Qué esperan de esta pretemporada? Van a ser tres semanas, según dijo Marcelo, muy intensas allá, trabajando mucho en lo físico y también en lo técnico. Sí, la idea es hacer una buena pretemporada para después ya pertenecer al plantel de primera, que como dijo Kane, tienes jugadores como Alessandro, Poncio, que son referentes y que aprendes mucho mirándolos a ellos. ¿Jugadores en su puesto que les gusten, que les resulten referentes, que los miren para aprender de ellos? No, bueno, principalmente en mi caso miro mucho a Maidana y Mamana, que son los que están por encima mío y tengo mucho que aprender de ellos. Yo igual, yo miro siempre a Van Gion y lo miraba siempre, me encantaba, me encanta cómo juega y nada, sí, como referente siempre lo tenía ahí arriba y nada, solo él. Bueno chicos, muchos éxitos, buen viaje y ojalá que, bueno, que vengan muy bien allá de Estados Unidos. Gracias y suerte. Bueno, dale, muchísimas gracias. Muchas gracias.